Hola que tal racita de youtube Ya me acabo de comprar una venenosa nueva vatos Ando todo puteado, sin feria, sin chingada Pero ya me compre una vez nueva porque ya es mi troca roja Ya no caben las cosas Este es el jale que andamos haciendo racita Es blanco Aquí arriba va blanco Hay que brucharlo mañana otra vez Todo esto va blanco, todo esto va blanco Blanco, blanco Blanco arriba, blanco arriba Azul, dos colores Ya va la segunda mano La misma segunda mano A esta le falta, mira, a esta le falta segunda Ya tiene segunda, segunda Tiene que quedar más o menos Aunque aquí con la patrona que andamos jalando El material, ahí tengo que estar haciendo un milagro Miren el milagroso Vamos a hacer el milagroso Un saludo para la raza de aquí De USA Que me sigue en mi canal Gracias raza Esta es la casa que la vez pasada Puse las fotos en el Facebook Y en la casa raza como quedó Le van a poner lámparas nuevas Puse todo para atrás Las paredes, las hice Todo esto, todo aquello Todo aquí, todo allá Y ahorita ya acabamos Ya vamos para la casa Yo creo que Unos 20 minutos Este cajón Esto aquí Esto aquí Todo esto de aquí La bajada también La bajada la hice A ver como se me dieron Se me dieron Pero bueno Dicen que ya van a venir los dueños Pero ya no tenemos tiempo Tanto tiempo También lo que nos gusta De andar con esta señora Trabajando Dicen que no primero Y luego a la mera hora Del tiempo ya arriba Dicen que si hay que hacer las cosas Y eso es lo que a mí nos gusta Que no me da tiempo Que no me da tiempo Para Como el domingo Iba a trabajar yo el domingo Y a la mera hora Dicen que estaba lloviendo Yo hubiera podido venir aquí A trabajar aquí Haciendo este jale Los gabinetes Pero dijo que no Que no sé qué Que porque le cobré Por esta cosita Yo le cobré a ella Le cobré ¿Cuánto le cobré? 1.300 raza 1.300 baros Pero ella me puso en material Esto se hace en 4 días Esto se hace en 4 días Un solo vato 4 días Un solo vato Dos manos No dijo que le echáramos primer Por eso estoy batallando Por eso le digo Que estoy batallando Con esta patrón Por eso estoy batallando Porque no quiere primer Porque si miran arriba En el camón A ver si ve Como Si ve Hay que echarle primer Primero Hay que echarle primer Primero Yo le dije primer primer No que no Que no No quiso Y pues aquí andamos haciendo Dicen el milagroso Dicen el milagroso Oh Oh Bueno y aquí andamos raza Y ahí se cuida Me cuida racita Y gracias por apoyarme Gracias por apoyarme Un saludo a la raza De aquí de Estados Unidos De Califas Todos los que me están oyendo De California De Texas De donde más De aquí de Chicago De Michigan Toda la raza Que tiene mi página Yomar Peining Yo sé que no soy Un chingón de chingones Dijo aquel veto Dijo los razos Pero bueno Aquí andamos razita Y cuídense Más raza De aquí andamos De aquí andamos De aquí andamos